Me pregunto por qué me estarás siguiendo tan obstinadamente. ¿Qué eres, pequeñín? No hay manera. Será mejor que lo llevemos al laboratorio para que Rodber lo analice. De acuerdo, Alteza. Un guardián. ¿Por qué os ha atacado? Nos atacan... monstruos también. ¿Qué? En efecto. En efecto. En efecto. En efecto. En efecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!